Gracias, Nurita, y estamos con ella, la brujita del programa oficial, directamente Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Buen día. Buenos días y vamos con las predicciones para la semana. Por favor, claro, Martes, pero acá, infaltable, Lourdes. Como siempre, arrancamos con Aries, ¿te parece? Hoy es 12 y vamos a arrancar con Aries, pero también vamos a decir que la Luna está atravesando el signo de Acuario. ¡Ay, qué lindo! Aries, estará muy nostalgioso y sensible. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Está sensible? Son, son. Bueno, los arianos son sensibles, sí. Pero ahora van a estar un poquito más. A ver, esa cartita que salió. ¿Ves? ¡Ay, mirá la Luna! La Luna al revés significa así, un poco de recuerdos. Tristeza, un poco de pachuchos, así. Necesitan mimos. ¡Ay, Charlie! ¡Charlie! ¡Cariñito! El auto y algunos mimos, Charlie puede ser hoy. Ahí está, bueno, seguimos con Tauro, ¿eh? Bueno, bueno, vale. A Tauro le llegan... Sí, claro. Tauro, toritos. A los toritos le llegan nuevas oportunidades. Llega el amor para Tauro. ¡Vamos! Eso hay que aplaudirnos, che. El amor, tampoco no se confíen mucho, ¿eh? Ah, no, bueno. Pero llega el amor y a ver qué carta lo acompañan los taurinos. A ver, la cartita de Tauro, chicos. ¿Qué cartita, chicas? Ya. A ver, vamos a ver. La cartita, chicos. Ahí va. Ahí está. Bueno, un ingreso, ese círculo redondito, maricito, ingresos que van a tener platita. Los taurinos son muy ahorrativos y siempre tienen, ¿eh? Pero bueno, les llega el amor. Vamos con Géminis para los geminianos. Vale. A ver, Géminis, nuevos acercamientos, ¿eh? Además, también todo sirve para Géminis en este mes y lo que no le interesa más lo descarta. Ay, qué bien, así que hacer. Hay que hacer así. Lo que no te sirve, chamos. Bueno, acá está, se pone firme Géminis, se está eligiendo qué carrera seguir y qué estudiar, ¿eh? ¿Esto tiene que ver con el estudio? Y bueno, Géminis empiezan a buscar algunos doctorados, a ver qué carrera seguir. Los geminianos del Zodíaco, los más inteligentes, les gusta la lectura. Opa. Excelente. Son actualizados. ¿Y qué pasa con el amor? Y el amor, por ahora, ahí le salió. No se lo estoy haciendo a nadie en Londres. No, el amor, para Géminis, a prepararse este año, Géminis, porque los geminianos vienen a una alianza importante. ¿Pero alianza de qué? ¿De qué? Te cuento por qué. Los geminianos han aprendido a no tener miedo a enamorarse, porque Géminis es el de los planetas, soñamos a ser los planetas y el amor. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pero Géminis este año abrió el corazón, apuesta al amor y sigue muy bien. ¿Encontraron la llave del corazón? Sí, ¿encontró la llave? Forman una alianza. Esa es la llave. Esa, bravo de. Más te vale, después la versión no va a estar en la mujer. Me parece que la especie geminiana que tenemos acá quiere que sigamos con otro signo. Me parece perfecto. Cáncer, cáncer. Pero continuará, continuará cáncer para los cancerianos. Es un mes para tener un desarrollo personal para cáncer. Cambios de pensamientos. Otro signo que también empiezan a cambiar el pensamiento, ¿eh? Y además, ¿por qué? Porque hay muchos planetas que están en oposición y los están ayudando. La carta que sale es... A ver la cartita. La cartita es... Bueno, la carta que sale es en este momento no opuesta a nada. Si quieren abrir algo, quedarse tranquilo, porque les sale la especulación al revés. La única especulación es estudiar, porque si tenés que rendir, no podés especular. Claro, no, no. La nota no se especula. Te toman eso y si no sabés, a estudiar como están estudiando todos los cancerianos. Leo. Dale. Para los leoninos, prepárese para todo lo nuevo, Leo, ¿eh? Y dé lugar y sea más sereno. Sí. Otro signo que ha aprendido, cuidado, dice ahí, cuidado, Leo. Y no cuente cositas, o sea... No, se quema. Hasta no tener bien... Ahí los leoninos están buscando una vivienda. Esa carta habla de viviendas. Ah, muy bien. Es como que tienen ganas de cambiar y crecer. Ay, que me compren una. Bueno, vamos a... Va a haber oportunidades. Tomín, va a haber oportunidades en el país, ¿eh? Sí, sí. Vamos para Virgo, ¿eh? Para Virgo. Y compromiso también, ¿eh? Exacto. Y mucha potencia y energía, Virgo. Virgo viene una semana con ganas. Sí, para todo, ¿eh? Para todo, mucha potencia. Para todo, para todo. Para todos y todas. Mucha potencia. El año de los leoninos. Ahí sale el amor, el amor. El amor lo suele más. El amor es más fuerte siempre. El amor es más fuerte siempre. El amor es más fuerte siempre. Dice ahí, ¿eh? El amor es más fuerte siempre. Es el amor y el deseo que no para. Excelente. Vamos con Libra. Vamos, Libra. Para los librianos. Sí, sí, sí. Libra, evita reproches, ¿eh? Y vuelva a acostumbrarse a estar en pareja. Basta de reprochar y es lo que hay, ¿eh? Una en una pareja, muchas personas se apuran a cambiar y no se dan cuenta que la que tiene al lado tiene muchas potencialidades. Claro. ¿Eh? Hay que amar al que tiene al lado. Vamos a ver ahí. Esa carta habla del caminante. Hay que amar. No busque, no busque, usted lo tiene al lado. No busque más porque escúralo. Ahí lo tenés. Mira a tu lado. Ahí está. Ahí sale que está caminando. Está caminando. Pero a veces, y cuando lo perdés, decís, ¡ay, qué lástima! Bueno, vamos, Scorpio. Para Scorpio. Hay una canción. Energía. Energía para este mes. Marte. Todo el mes está Marte. Marte es el planeta de la fuerza, de la energía, del buen humor. Transita por Scorpio. A ver qué carta le da. Evolución. ¿Ves? Evolución. Evolución. La evolución significa que la pareja va creciendo a los dos. Ese pájaro están armando viajes, ¿sí? Posibles viajes para octubre, septiembre. Vamos. Hay que ponerse esas metas. Vamos. Lindas. Caprico, Scorpio, Scorpio, perdón, Sagitario, Sagitario. Muy buena semana para todo lo que sea intelectual, ¿eh? Venus de Sagitario le está diciendo, haga cosas y no se achanche. Vamos a ver qué carta se dio. Preminencia. Ahí está. La preminencia. Bueno, excelente. Miren, una de las mejores cartas, dos cosas, viajes o cambiar el auto. Ahí tenés. Viajes o cambia el auto. Muy bien. Vamos con Capricornio. ¡Ay, Capricornio! Capricornio está cumpliendo años. Muy buen cumpleaños para Capricornio. Venga todo el sindicato viéndote, ¿eh? Dale. La luna es favorable para el Capricorniano y además muy bueno para las emociones. También para los Capricornianos, momento de descanso. Ahí está con esa carta que dice, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Está como con dudas. ¡Date! Está como indecisión. Dudando. Y sentido, me dice. Ahí está. Muy bien. Acuario, para los Capricornianos, un beso a todos los Capricornianos. Gracias. La energía para los grandes amores. Me contestan del otro lado. Sí. Hoy la jauría está extranjera. ¿Te acuerdas? Bueno, Acuario, reencuentros, ¿eh? Reencuentros también con alguien del pasado que viene cambiado también. Ahí hay una cartita. En este momento no hay más cartas. Eso es un mail, algo, un tweet, algo que te mandan, ¿eh? Un mensaje por Facebook. Un mensaje por Facebook. Ah, bueno. Y va Juan Pisis, el último, ¿eh? Exprese los sentimientos, Cristiano. Exprese. Decilo, pisalo, decilo. No solamente cuente que le duele el tobillo a la espalda. Ay, catalano, decilo, dale. No, que lo diga. Bueno, ahí está la fuerza. Arreglos, fuerza. Decí que lo querés. Arreglas en el hogar, le salió para Pisis. También. Así que, arreglas en el hogar y eso es buena energía. A nuestros queridos televidentes les decimos que Lourdes va a estar mañana haciendo astrología en la carta, así que manden preguntas. Sí, muchísimas. Tengo para contestar y que sigan mandando mañana que vamos a sacar cartas. Por favor. A todos ustedes, muchas gracias. Saben tanto estar de vacaciones, así que nos estamos encontrando mañana, los que somos. A las 8 de la mañana, acompáñennos a través de la pantalla de Metro. Un saludo grande a todos los somos del interior del país. Que tengan buena jornada de martes. No, 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 mi amor. No, no. No, 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 no. ¡Gracias!